Los saluda Alejandro Álvarez y hoy les comento que a Leonardo Lavalle, al igual que a todos los tenistas mexicanos vivientes, les he seguido la carrera y es un orgullo poder hablar de lo que hizo en Wimbledon y escuche todo lo que dirá porque hay cosas muy interesantes. Bienvenidos de Respuesta Deportiva, estamos en Guadalajara, Jalisco, con una de las cinco leyendas vivientes del tenis mexicano y con el jugador mexicano más importante activo que se dedica a la enseñanza, Leonardo Lavalle Moreno, quien nos dirá cómo le hizo para convertirse en el primer mexicano en ganar Wimbledon juvenil. Esto sucedió en el All England Tennis Club 1985 y de boca de Leonardo, él va a narrar todo lo que pasó ese año que fue realmente histórico. ¿Cómo estás Ale? Gusto saludarte. No, ya lo mencionabas, fue un año increíble porque fue la primera vez que tenía un resultado de ese índole y todo empezó muy bien ganándole la primera ronda a un japonés, a Tsuchino y después, curiosamente, a Matsuoka. Shusuke Matsuoka después llegó a ser uno de los mejores jugadores que estuvo cerca de los primeros 30 del mundo. Y después, cuando supe que ya estaba jugando a un nivel muy alto, fue cuando le gané a Tim Trigueiro. Tim Trigueiro era el jugador número uno de Estados Unidos y le gané los cuartos de final. Y era un jugador que jugaba muy bien en Pasco y que jugaba, sobre todo, muy agresivo. Hacía mucho saque y volea. Y en las semifinales le gané a Jaime Izaga después de haber perdido el primer set 6-2. Y después gané 6-2 y 6-3 para llegar a la final. Una final de ensueño contra otro mexicano, Eduardo Vélez. Y que, pues, para mí era muy difícil jugar con Eduardo porque era un año menor que yo. Y, bueno, pues tú sabes, jugar con un mexicano siempre implica mucha más presión de lo normal. Entonces, fue una final difícil para mí, pero pude ganarle a Eduardo 6-4, 6-4 en la final. Y, curiosamente, Eduardo, un año después puede lograr el título en Wimbledon. Era un jugadorazo. Eduardo Vélez le ganaba en los torneos juveniles a Agassi. Le ganaba a 6-0, 6-0 en los... Era fuera de serie. Era fuera de serie a nivel juvenil a Eduardo Vélez. Bueno, pues le diste la motivación para ganar Wimbledon, ¿no? Leo, ¿qué se siente ahorita ya que entrenas jugadores? Poderle decir a tus alumnos, yo gané Wimbledon, ¿no? Porque es el torneo más importante del mundo. Es un torneo que, además, tú fuiste finalista en 1991. Y yo recuerdo que cuando fui en 1992 nos encontramos en Wimbledon. Y es una atmósfera, una sensación muy padre porque... Porque es el torneo donde nadie te regala un punto, donde hay que cumplir protocolos. Antes que nada, pues decir lo que significa jugar Wimbledon. No solamente... La gran motivación que es jugar en pasto porque es algo increíble, ¿no? El poder jugar en pasto y sobre todo por cómo... Son meses y meses de una... De un cuidado para poder tener el pasto tan impecable como lo tienen en Wimbledon. Entonces, una vez que pisas Wimbledon es algo excepcional. Y que después, poco a poco, vayas empezando a ganar, pues, sobre todo significa mucho ser campeón de Wimbledon. Bueno, pues, este... Te cambia, te cambia la vida, te cambia tu perspectiva y sobre todo te deja ver, y quizás lo importante es compartirle a los niños, la gran responsabilidad que es cuando tú llegas a Wimbledon, cuando puedas tener un título de Wimbledon. Y que realmente lo que significa estar ahí, este año, María José Portillo, Alan Rubio, juveniles mexicanos que pisaron el pasto. Alejandro Hernández también. Alejandro Hernández que también estuvo ahí. Es una gran... Es como un premio a tu trabajo. No necesariamente tienes... Digo, si ganan, qué bueno, pero es un primer paso muy importante que lo lograron a base de mucho esfuerzo, el tan solo pisar el pasto de Wimbledon. Entonces, más adelante, lo que es muy importante es que ellos, a los siguientes jugadores que vienen, que se les transmita eso, ¿no? Que se puede, ¿no? Podemos. Que sí se puede, que a base de mucho esfuerzo, a base de muchos sueños, puedes llegar a pisar Wimbledon y puedes, ¿por qué no? Aspirar a un título de Wimbledon. Y sobre todo porque antes de haberlo ganado veníamos en un camino de juveniles que en los mismos torneos veíamos a Boris Becker, estaba el propio Luke Jensen, estaba el propio Patrick McEnroe, estaba el propio Claudio Pistolesi, el italiano. Entonces, fuimos creciendo toda esa generación y obviamente al final, pues Boris Becker fue el que más trascendió y el que más resultados tuvo. Pero veníamos de una camada que todos crecimos siempre pensando que le podíamos ganar a cualquiera. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que yo creo que hay que transmitir. Entonces, claro que sí se puede, siempre es muy importante y lo más difícil que es, es poder conseguir los recursos para poder estar en los torneos en Europa. Ahora vemos a un chiquilín ganando un torneo en Austria en la categoría de 12 menores. Claro. Está también, este, están también otros jugadores que, que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Estar compitiendo a nivel internacional. Que más mexicanos estén en Europa, que estén compitiendo a nivel internacional. Poca gente sabe que tú con 14 años, este, fuiste a Sonora, a Hermosillo, a ganar el campeonato nacional de 18. Este, fuiste en esa época con Gary Kessel, yo me acuerdo, perfecto. Y fuiste con, era la obligación ganar el campeonato nacional de 18 con 14 años. Entonces, este, Leonardo siempre estuvo adelantado a su edad, siempre fue un jugador que desde pequeño ya tenía otra dimensión. Él empezó a jugar en la Copa CDI, en el Club France, antes de que se organizaran los circuitos. Y, y bueno, cuando empieza él, él jugó el circuito nacional dos años. Es más, no mucho, porque al ganar 14 años ya te fuiste a jugar internacional. ¿Te acuerdas de ese nacional en Hermosillo? Sí, me acuerdo, pero, pero, al final lo que, lo que más recuerdo era las ganas que tenía de ir. Las ganas de regresar a México después de haber estado dos años entrenando arduamente un año en California allí. Y después un año en Florida, llego con, con Gary Kessel. Y sobre todo muy contento de poder regresar a México y de poder competir en México. Entonces, lo más importante es no perder esa, ese fuego o esa, esa energía de que, de querer siempre estar compitiendo con quien te pongan en la cancha. Y veo muchos jugadores que tienen eso, muchos juveniles que traen eso. Y eso es muy importante no perderlo jamás. Muy bien, Lavalle, esto para cerrar, primer mexicano en la historia del tenis, en coronarse en Wimbledon, un baluarte de México, el tenista más importante que está dedicado a la enseñanza. ¡Gracias!